Vamos a tocar una canción ahora que es de mis favoritas Y si me conocen saben que me cuesta decir eso de mis propias canciones Este año lanzamos un nuevo álbum que se llama Vida Tan Bonita Y es un álbum que se llama así no porque la vida es siempre bonita sino lo contrario Es una invitación a conectar con lo que es bonito y es bueno y es verdadero y las cosas que nos llenan y nos hacen felices a pesar de que muchas veces se siente todo como una mierda Entonces siento y descubrí a través de estas canciones que hay como una rebeldía en decir voy a intentar ser feliz voy a aceptar lo bueno con lo malo y voy a tratar de vivir una vida tan bonita porque la vida también es muy bonita en muchos momentos como ahora, todos juntos, acá adentro compartiendo y esta canción ¡Ay feliz cumpleaños amiga! Dice que es su cumpleaños ¡Feliz cumpleaños! Aquí que lo disfrutes amiga en tu día de tu cumpleaños Esta canción se llama Vida Tan Bonita Dice así Te pusiste a brillar cuando saliste Por esa puerta y enamoraste De alguien más Esta vez de verdad Y yo sigo acá No ha pasado mucho No ha pasado mucho Con kilos de más Buscando mi rumbo Ven los juntos Me da Inseguridad Hacen el amor Tres veces a la semana ¡Uy que se ve hermoso muchachos! Te dejo un saludo A través de la pantalla Créeme, no es fácil escribirte estas palabras Pero al mal tiempo buena cara no más Que vida tan bonita La que te hiciste Después Vida tan bonita La que te hiciste Después Tú es Tú es Y tú Hablas de hacer familia Difícil es No caer en la envidia Mirándola bien Qué hermosa Ella es Y yo sé Que no es feminista Compararse con ella Pero solo soy humana Y entre la grieta Se arranca la calma Se cuentan secretos Desnudos en la cama No te pienso que no eres Y le dices Y le dices que la amas Como decías Que me amabas Si de ti me cuentan Hago como si nada Porque al mal tiempo Buena cara no más Que vida tan bonita La que te hiciste Que vida tan bonita La que te hiciste Después Vida tan bonita La que te hiciste después 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 Yes, this place. Ooh, this place. Yes, 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 this place. I'm still here. You. ¿Cómo lo hiciste? Muchas gracias. Muchas gracias por esas lucecitas amarillas, amigues.